Música Música ¿Por qué estás recetando? Nah, me quedé charlando un rato con la vecina Oh, qué boludo Pero no te vio nadie, ¿no? Nah, tranca ¿Y pudiste ver si ya se fue? Que sí, no me vio nadie ¿Qué? ¿No confías en mí? No, justamente vos no confío No pasa nada, gordo Va a salir todo re bien Empecé a jugar y empecé a poder ganar Plata a mis hermanas La vida, a mis pies con la vida Porque se lo merecen Porque mis hermanas... Música 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 No, no, no. Dale, amigo, rápido. Bueno, ¿vos te encargas de zapatos? Déjame ver ya. No, no, no. Eh, acá está la plata. No, no, no. 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 No, no, no.